El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que podrían ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Los delincuentes, criminales o cualquier otro tipo de monstruosidades no respetan a las personas de la tercera edad y así de cobardes que son en Zamora, donde se está incrementando la violencia, sujetos armados atacaron a una pareja de ancianos. La señora falleció. Esto ocurrió en la colonia Generalísimo Morelos, pero la pareja de la tercera edad eran vecinos de otra colonia, el Vergel, pues fueron blanco de un ataque a balazos en esa zona del Generalísimo Morelos, pero lamentablemente a raíz de la agresión la mujer falleció. El varón fue trasladado a un oso come para su atención médica, mientras que estos sinvergüenzas, estos criminales, pues lograron huir. Esto sucedió la tarde del domingo en la calle Toma de Tixla, esquina con avenida Juárez, hasta donde se movilizaron a los elementos de la municipal y la policía de Michoacán, quienes resguardaron la zona. También llegaron paramédicos de rescate y salvamento, quienes les confirmaron la muerte de la señora de 60 años y asimismo auxiliaron al hombre de 79, el cual de emergencia fue trasladado a un hospital para su adecuada atención médica. Por último, los peritos de la USPEC realizaron la recolección de indicios y de testimonios correspondientes para integrar la carpeta de investigación, siendo ignorado hasta el momento el móvil del atentado. Qué lamentable es esto tener que dar este tipo de notas, ¿verdad, compas? Da coraje, pero tenemos que seguirlas dando y tenemos que tener mucho cuidado porque estos criminales hasta nos pueden estar escuchando y pueden agarrar cualquier video para denunciar. Ya saben cómo son de cobardes. Desafortunadamente, las autoridades, pues, no hacen nada. Ya me salió un medio mequetrefe, pero, la verdad, miren, por más que pongan comentarios yo voy a seguir denunciándose. A mí no me intimidan, a mí no me van a mandarme a callar ni nada porque, pues, como les digo, lo hacen porque son cobardes. Son gente que, pues, apenas si tienen para las estupideces que están haciendo, ¿no? Pero son peligrosos porque sabemos que es gente trastornada que por dinero hacen cualquier estupidez, monstruosidad, barbaridad. Y, pues, ya la gente de Zamora tendría que ya estar reaccionando en estos momentos, pero, bueno, quién sabe si es también por miedo o por desorganización, pero los, como les digo, las, el municipio, el estado y la, y a nivel federal no están haciendo nada. Están atacando a ciertas partes, o mejor dicho, están respondiendo, entre comillas, ciertas partes, pero en zonas que podrían estar detrás, posiblemente megaproyectos o intereses de algún grupo fuerte que no, que no sea, pues, tocable para las autoridades, pues, podría estar detrás de esta situación. Tengo que decirlo, pero hay algo muy raro en esta situación. Saludos, compas. Saludos.